que hay que lo que lo pague dios no joda a ver nachito vamos acá tengo mi niño loco otro otro hijo más adoptivo no se me van a escapar en el camino no se me echen a correr así que Nachito bueno Nachito cuéntame que es tu de Nachito ah pues ya sabes igual igual pues en la calle también y un rato viviendo y conviviendo con la baluta vamos Nachito agarratela agarratela y conviviendo y hacemos de todo hacemos mandados también si Nachito nos ganamos unos centavos también y acá los muchachos vamos todos loco aguante Kansas City aguante aguante la centra loco y yo soy a ver que no lo agarre el taxito loco que está bien guapo el taxito ¿de dónde vienen? venimos bueno yo vengo de Kansas pero vivo soy de Argentina pero acá los muchachos bueno acá los muchachos ahí a verles son cositos de por acá Nachito ¿dónde son? aquí en el estado de Michoacán 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 acá a ver no pero es que entonces vos sos de Michoacán son michoacanitos a la madre Michoacanitos porque son chiquititos porque son chiquititos aquel es michoacano 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 y este es michoacanito y ya les alborio no jodeme que bueno loco chucme